Nada mejor que empezar una empresa en tiempos de crisis si sabes hacer buen marketing. Esto porque la mayoría de las empresas no hacen marketing bien. Entonces cuando empieza la crisis lo primero que suelen hacer es primero cortar el presupuesto de marketing, lo que hace que vos que estás haciendo buen marketing te hará mucho más fácil para vos robarle todos los clientes que quedan en el mercado. Entonces le podés sacar los clientes. Después si haces buen marketing vas a saber hacer buenas ofertas, o sea les va a poder presentar transacciones a la gente que va a resonar con la situación esa de crisis en la que está. Y muchas veces van a hacer transacciones que tal vez la empresa que ya estaba bien asentada no puede permitirse por toda la estructura de costos que tiene atrás y demás. La otra cosa que está buena es que como todos demás dejan de invertir y demás es muy fácil para vos tomar clientes nuevos con menos presupuesto y empezar a armar ya lo que va a ser la próxima cartera cuando se arreglen las cosas. Porque el problema mayor con el marketing es conseguir el primer cliente y cuando hay tiempos de crisis mucha gente se replantea, muchos de esos clientes se replantean cambiar las opciones que normalmente hacen. Entonces si siempre le compraban a un competidor en un momento de crisis se van a replantear si seguirle comprando. Entonces un cliente que era súper fiel, de repente en tiempos de crisis ¿sabes qué? Está buscando tal vez una alternativa a ese producto que era súper leal siempre. Y ahí es cuando entras vos con tu buen marketing y te posicionas como la mejor alternativa. Por eso son un montón de ventajas que hay cuando vos haces buen marketing obviamente que vas a tener siempre contra las otras empresas cuando hay momentos de crisis. Y lo que te permite es que una vez que terminó esa crisis y todas las empresas están recién empezando a poder respirar vos ya venías creciendo como una bestia y de repente todo se pone en modo fácil y empezás a crecer muchísimo más. Entonces si vas a empezar una empresa en un tiempo de crisis y haces buen marketing ¡Puf! Dale con todo porque es como Black Friday está todo en descuento. Si quieres aprender más de marketing y emprendedurismo para llegar todo al siguiente nivel chequea acá el resto de mis videos o chequea mi libro en el link de la bio que te va a volar la cabeza con todo el contenido que tiene. Hasta viene con un curso online para que incluso puedas aplicarlo y que sea mucho más fácil para vos empezar. Así que ya sabes, nos vemos del otro lado y a darle con todo.